¿Qué tal Juan amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos un capítulo muy especial desde Didactic Store en Angelopolis Puebla, así que acompáñenme, vamos a ver Papos. Y bueno Juan amigos, estamos con nuestro querido Andreas, qué mejor que tú para explicarnos qué hace Papo aquí en Puebla. Pues aquí está llegando a una de las plazas principales de la ciudad y pues por supuesto tenía que tener representación con las nuevas piezas que están llegando, pues ya están aquí. Sí, Viena, Viena Angelopolis tiene muy poco tiempo que surge esta plaza y esta zona donde se encuentra la tienda todavía tiene menos tiempo. Sí, exacto, esta es como una nueva zona, entonces por eso para venir hay que buscar o hay que preguntar por la Luxury Hall, que es un área que se abrió con tiendas más especializadas, más pues de cierto... Más deluxe. Exacto, así como más deluxe y pues no podía faltar la marca pues más deluxe a este tipo, entonces por eso llegó Papo aquí. Está increíble y pues bueno, ahora sí, vamos a ver que tienen una vitrina, me encanta esto porque ya tiene sus exhibidores, sus vitrinas que hace que se vean maravillosas las piezas y resalten. Por aquí estoy viendo un orangután, espero que lo pueda ver en producción, en serio pareciera que tiene flock o peluche como decimos, se ve la textura, se ve el acabado pero solo la pintura. Exacto, sí, algo que le gusta mucho a Papo es manejar esa técnica como de wash, de poner un color sobre el color principal y después lo quita para crear ese efecto de las sombras, principalmente en animales con pelaje marcado como este orangután en este caso. Y bueno, cuéntanos un poco de la colección que puedan encontrar aquí. Pues aquí Didactic Store se caracteriza por tener de todo porque aquí hay de la granja, aquí hay animales silvestres, aquí hay dinosaurios, aquí hay acuáticos y incluso aquí hay un stock guardado. Esta tienda maneja mucho esto precisamente por si buscas un modelo antiguo, entonces aquí hay modelos descontinuados de hecho. ¡Wow! Por ejemplo, aquí puedes encontrar el rinoceronte lanudo. No los voy a mostrar, me encanta la vitrina, sigo diciendo. Este es un modelo que de hecho ya tiene creo que dos años descontinuado, entonces lo había guardado la tienda precisamente por si alguien lo buscaba después y pues aquí está, de hecho yo no sabía. Entonces, este modelo lo han pedido muchos, de hecho les hemos dicho que ya no hay manera de conseguirlo, pues una disculpa, pero... ¿Qué creen? Sí me acabo de enterar que yo no. ¿Qué creen? Y de hecho también hay otro modelo descontinuado. Nos va a mostrar un poco de los modelos que tiene. Me gustó mucho la división, aquí sí tenemos hasta abajo los acuáticos, después dinosaurios, otros entre, ¿cómo decir? Mammoth, el dientas de sable, toda esta parte de que es la transición, ¿no? A los nuevos. Exacto, no lo encontraba. Este seguro, de hecho mañana seguro ya no está. Incluso, sí, mucho fanático nos ha preguntado por este, el paquirrinosaurio. Ese fue descontinuado hace dos años. Y como salió la película esta de Paqui, ¿no? ¿Cómo se llama? Caminando con dinosaurios. Ah, ok, sí, sí. Creo que es el principal y entonces muchos lo querían este y voló. Y lo descontinuaron ese año, entonces ha sido un cohete encontrarlo y aquí hay uno en perfecto estado. Nuevecito con etiquetas. Y aquí voy a otra pregunta. ¿Hacen envíos desde esta tienda? Sí, nada más que hay que contactarlos vía correo o en la página de Facebook para que los dueños... Didactic Store. Didactic Store, exacto. Lo interesante, precisamente esta tienda busca tener de todo, de los modelos estos descontinuados y los más, más recientes, el Acrocantosaurio 2018, el Quetzalcoatlus. Ahora muestranos, presumenos antes. A ver, aquí está el... Uno de los más queridos, que llega justo para Navidad. Que de hecho está reemplazando al Acrocantosaurus morado, que también está aquí. Pero ese ya igual no está disponible. Veamos, este es el Acrocantosaurus anterior, este es el nuevo. O sea, esto de hecho define a la tienda. O sea, vas a encontrar modelos descontinuados porque tiene un stock muy amplio en la tienda y encuentras los modelos más nuevos porque le gusta estar actualizado. Wow, eso es algo que no siempre encuentras porque tienen bastante stock para que siempre haya. Exacto, sí. Hay tiendas que les gusta tener una pieza, dos. Aquí les gusta tener mucho, digamos, guardado. Precisamente para que la gente se dice, ay, nada más veo que hay un Acrocantosaurio, a ver si llego. Y si alguien ya salió arriba, es posible que haya otro ahí atrás en la bodega. Wow, qué padre. Y de las novedades, ¿qué otra tenemos aquí? Aquí tenemos, este, tenemos el Quetzalcoatlus. Este es uno de mis favoritos de este año. Este es un, es un, pues realmente no es un dinosaurio, ¿no? Es un pterosaurio, pero es volador. Pero esta es la escala, digamos, es la escala correcta con el Acrocantosaurio que acabo de sacar, con el T-Rex de Papo. Será un volador enorme, o sea, si, si le hace uno, si le mide uno, pues el ala estaría, yo creo que del largo de la vitrina casi, o sea, es un animalote, sí, más o menos, casi. Sí. Wow. Era un volador muy, muy imponente, por eso el nombre, y ya muchos lo estaban, o muchos lo estaban buscando. Me encantan todos los detalles que siempre hemos dicho de Papo, la textura, la boca, o sea, ven la calidad que tiene ahí en la lengua, todo es maravilloso, sí, sí, sientes que te puede morder en cualquier momento. Sí, de hecho, en este modelo en particular, no suele ser así, pero algunos se darán cuenta que la lengua es otra pieza, precisamente para que se pudiera tener ese detalle, se tuvo que hacer como una pieza aparte. Está maravilloso, ¿y qué otra pieza nos vas a presumir de estas colecciones que tienes aquí? Que ya veíamos que no es tan común encontrar los caballeros, los de rodeo y demás, pero ¿qué otra pieza tú dices, esta la tengo que presumir? Bueno, a ver, otra vez un dinosaurio, pero este casi nunca lo hemos mostrado, y es uno de los que más se vende, este es un caprosucus, es una especie de cocodrilo prehistórico, se pueden dar cuenta por cómo trae las patas, ¿no? Los cocodrilos normalmente están pegados al suelo, aquí vemos que va separado del suelo, y con un nivel de detalle, igual con la mandíbula móvil, está padrísimo esto. Como podemos ver de nuevo el color, no es solo café, o sea, se notan ahí incluso rosados, pálidos, el color base, en la cola se ve mucho esa diferencia de varios cafés. O sea, aquí tenemos como tres tipos de cafés, más el rosado, y la base que es como una especie de anaranjado, se ve abajo. Sí, es una artesanía, la pintura de uno de estos muñecos, juguetes que tenemos de papa. Eso es algo muy cierto, es un juguete, lo vemos en la calidad de la construcción, está hecho para aguantar la manipulación de un niño de tres años. O más, por la fuerza de... Pues sí, como vemos, para romperlo le va a costar. Y está pintado como le gustaría a un adulto, pues está hecho para que lo agarre un niño, pero para que lo pueda disfrutar un adulto en su vitrina, o que se lo pueda dar al niño que viene a visitar la casa, ¿no? Sin miedo de que se lo desjuegue y lo rompa. Yo quiero los mamuts. Están hermosos, vean. Y algo que me encanta de estos mamuts es justamente también los colmillos, que siempre es como que la tentación. Este está bien bonito. Sí, de hecho, son tres mamuts, nada más que el bebé ya fue descontinuado. Este sigue aquí. Sí, el adulto, que es uno de los más queridos, uno de los modelos favoritos por los fans, el mamut. Y como dices, la calidad que está hecha para aguantar la manipulación. Sí, qué bello está. Sí, muy, muy bonito modelo. Que realmente este no está tan preciso, digamos, a cómo era el mamut. Lo hicieron pachoncito como nos acostumbró la era del hielo. Sí, sí, sí. Pero realmente no. Ahora sí, aquí vemos realmente el fin didáctico o de juguete que trae la pieza. Y hay algo que vi acá arriba que me encantó y que es así de, ok, lo necesito. No solo como coleccionista de papo, no solo como animales, como Potterhead. ¿Tienes a una lechuza blanca que bien puede pasar por Hedwig cualquier día de la semana? Sí, esta se la llevan muchísimo los fans de Harry Potter. Y tenemos otra que es más amarillita, ¿no? Tito Alba. Se lo llevan muchísimo los fans de Harry Potter. Oye, es que está a la escala perfecta para los que son figuras tipo Barbie. Es genial, o sea, la escala es ideal. Y el detalle sigue siendo el mismo. O sea, aunque parezca una pieza que tú dices, no le puedo meter mucho detalle. El pico, a pesar de que está muy pegado a la cara, está separado. O sea, si te fijas, no está pegado. Hay una separación. Entre el pico y el cuerpo del ave, la cabeza. Y las plumas igual. O sea, detallitos que el coleccionista aprecia, ¿no? Y bueno, Andreas, ya para ir cerrando, recuérdanos dónde pueden encontrar el papo. ¿Dónde estamos ahorita para que la gente venga a visitar las maravillas de la tienda? Ahorita estamos en Didactic Store. Y como todos nuestros puntos de venta, los pueden encontrar en paladinosmexico.com. Ahí tenemos el mapa con todas las tiendas. También puedes comprar directo en paladinos.com. Y muy pronto van a estar en Sandbox. Wow, esa primicia está padrísima. Padrísima, ya lo saben, Juan amigos, Papo es un juguete con calidad de museo. Ustedes pueden tomar unas fotos maravillosas. Y tienen un nivel de detalle. Ahorita, aquí al final, parece una osa. A mí me da esa idea. Por la cara tan tierna y la mirada se transmite. Es un juguete, pero transmite. Sí, de hecho, viene con una cría, nada más que se la llevaron. Está muy bonita el osito bebé. Si te gustó este, te hubiera gustado más la cría. Está muy bonito. No, eso de que traigan, por aquí hay, está la leona con su, la tigre con sus bebés. O sea, está maravilloso. Y pues bueno, para terminar y ser felices, tenemos dos acuáticos. Se me pasaba que muchos han estado preguntando por los nuevos acuáticos de Papo. La ballena azul, que está enorme, y el tiburón ballena. Un animal muy querido aquí en México, ¿no? Que nos visita. Y también con Emo nos ayuda el tiburón ballena. Y la ballena azul, que es parte de los billetes que tenemos actualmente. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Y aquí ya con la mandíbula móvil. Digamos, se une a la ya famosa ballena jorobada que tiene Papo. Este es todavía más grande. Este modelo es más grande. Están maravillosos. Y bueno, ya lo saben, Juan, amigos. Estamos aquí en Angelopolis Puebla. Con Andreas, busquen Papo México. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos, huetes y coleccionables. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!